... ...este es el taller de Electroganchillo... ...que surge de una colaboración de un grupo de trabajo... ...y asistía Medialab Prado, que es Tegeno Medialab... ...del cual Mayalene es miembro... ...y de la investigación filobótica... ...que llevo desarrollando aquí año y medio... ...y que finaliza ahora en julio... ...la intención de este taller era... ...enseñar electrónica a públicos que no eran los habituales... ...pues por ejemplo, ganchilleras... ...usando los materiales que ellas usan habitualmente... ...son ganchillo, lana conductiva... ...que es una forma de que ellas tejan con sus propios circuitos... ...etcetera, y enseñar cosas sencillas... ...para aprender conceptos básicos de electrónica. Soy una de las participantes del grupo Tejiendo Medialab... ...nos juntamos aquí todas las semanas para tejer... ...y lo hacemos de forma colaborativa... ...y esto es muy importante porque nos empodera... ...y si ya nos empodera esto... ...hacerlo con el grupo de filobótica... ...y apropiarnos de un mundo masculino como la electrónica... ...todavía es más potente.